La siguiente invitada viene de Aldeas Infantiles SOS. Atención, Guadalupe, bienvenida a Next Noticias y buenos días. Buenos días, muchas gracias a la licenciada Fernando por el espacio. Así que bueno, aquí estamos y bueno, esperas que me diga lo que me vayan a decir. Bueno, ¿cómo uno va a ayudar a Aldeas Infantiles en esta noble y loable causa? Claro, le voy a contar un poquito. Y casualmente iniciamos hoy con una campaña de regreso a clases. La campaña se llama Un Millón de Sueños y tiene como protagonistas a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y sus sueños. Y vemos la educación como ese factor clave para llegar a los sueños. Entonces necesitamos el apoyo de todo el público para poder hacer esto posible. Esto lo hacemos para recaudar fondos, para sus matrículas, para el transporte, que es muy importante. Ya que los chicos asisten a escuelas en sus unidades. Entonces también necesitamos, si desean donar en especie, pueden venir a hacer oficinas. Estamos ubicados en Avenida La Amistad. Pueden donar útiles escuelas, pueden donar alimentos secos, conservas, porque también es muy importante para el tema de las meriendas. Sabemos que parte de un buen rendimiento escolar es una buena alimentación. Y lo que busca es darles a esos niños, niñas, adolescentes y jóvenes las herramientas que tengan todo para su regreso a clases que ya se acercan. Ok, es ir ahí a la sede de ustedes en camino, bueno, en el área de atrás del Dorado, en la vía Boulevard del Dorado. A través, correcto. Pueden donar a través también de YAPI, un directorio de YAPI como Aldeas S.O.S.P.T.Y. Pueden donar también artículos en especie. Esa es una de las opciones. Les pueden venir acá a las oficinas y donar artículos útiles de los secos, conservas, o transferencia también a nuestra cuenta corriente a nombre de las infantiles S.O.S. de Panamá. En un momentito les doy el... Para los que desean donar por allí. ¿Todo? Pero sí, básicamente, es buscar las herramientas para que los niños y niñas y jóvenes vuelvan a la escuela con todo lo necesario para que puedan aprender, para que puedan ejercer a la educación y puedan cumplir sus sueños más adelante. Bueno, eso es importante. Es decir, no solamente en efectivo, sino también útiles escolares, libros en buen estado. Cuadernos, lápices, bolígrafos, rayas, hojas blancas y también estamos aceptando alimentos, alimentos secos, leches tetrapac, todo esto. Vale. Entonces, ya saben, Guadalupe Mutise, ella es coordinadora de comunicaciones de aldeas infantiles S.O.S. Está pidiendo esta ayuda. ¿Cuántos niños se mantienen en cuidado de ustedes en la actualidad? Bueno, realmente las haría, pero sí te puedo decir que tenemos más de 450 niños, niñas y adolescentes, y jóvenes, porque no solamente atendemos a niños y niñas y adolescentes, sino que también tenemos un servicio para atender a adultos jóvenes, para que podamos buscar las oportunidades para que puedan educarse en universidades, también oportunidades laborales. O sea, que no solo cuando salen de la modalidad de cuidados alternativos para niños, que sería el cuidado. Bueno, estoy hablando con Guadalupe Mutis, ella es coordinadora de comunicaciones de aldeas infantiles S.O.S. sobre lo que va a ser esta jornada de recolección de útiles escolares. Y aquí en las casitas que hay muchas personas. Sí, sí, es que te cortó la comunicación, por eso estaba yo hablando sobre ti. Así que bueno, ya sabemos, entonces, echar una mano a aldeas infantiles S.O.S., ella dijo varias modalidades, incluso ellos están recibiendo cuadernos, lápices, libros, etc., de forma física en su sede, en el área atrás del Chase, en el Dorado. Guadalupe, exacto, estamos en Ancón, Avenida La Amistad, al frente. Bueno, es que tienen problemas con la comunicación. Guadalupe, gracias.